Me encanta y todavía no sé muy bien lo que es, pero como es un libro, ¡me encanta! Este es el que voy a colorear, y ya me he descargado la aplicación para el móvil Voy a ver qué es lo que pasa antes de colorearlo, voy a hacer un poquito de trampa ¡Mira! ¡Mira! El unicornio, pero está en blanco y negro, hay que darle color Bueno chiquis, ya lo he coloreado, lo he coloreado un poquito rápido Porque estaba deseando de ver cómo queda ¡No me lo puedo creer! ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué bonito! ¡Ay qué cosa más graciosa! ¡Hola! ¡Yo soy Libby! ¡Yo soy Chiqui! Y esto es... ¡Lol! ¡Retos Divertidos! ¡Comenzamos! ¡Hola Chiqui! ¡Hola Libby! Hoy vamos a hacer un reto muy divertido y nos lo vamos a pasar un montón de bien Ya me valía, ya me valía Chiqui, fíjate si nos lo vamos a pasar un montón de bien, que es una segunda parte ¿Una segunda parte? ¿Sabes por qué? Porque nos han dejado muchos likes para que la volvamos a hacer Y se trata del reto, no elijas el regalo equivocado de Navidad ¡Bien! ¡Wow Libby! ¡Wow! ¡Cuántos regalos! Libby, ni se me ven Yo no sé cómo los vamos a abrir si es que está todo lleno de regalos En concreto, hay 10 regalos Como en el reto anterior Si no lo habéis visto, cuando terminéis de ver este vídeo, pasaros a ver el anterior Chiqui, tú vas a abrir 5 regalos y yo otros 5 ¿En qué consiste el reto? Pues en que en algunos paquetes habrá un regalo un montón de divertido Y en otros paquetes, un regalo no tan divertido ¿Y quién empieza, Libby? Pues piedra, papel, tijera, Chiqui, como siempre Piedra, papel, tijera, una, dos y tres ¡Aaah! ¡Empieza, Chiqui! Pues voy a coger... Este regalo de aquí ¿Que lo tienes más cerca? Vamos a ver qué hay dentro y dentro hay... ¡Oh! ¿Qué hay, Chiqui? Algo muy chulo ¡No! ¡Es mentira! ¡Hay algo muy divertido! ¡Oh! ¿Qué es? ¡Una muñeca! Mira, Libby, es una muñeca que se llama Microdance Y parece que va a bailar Hola, ¿tú bailas? ¡Mira, mira, mira! ¡Guau, qué chulo! ¡Uh! ¡Es todo molona! Libby, que baile más molón ¡Sí! ¡Uh! Voy a elegir... ¿Cuál elijo? Creo que voy a coger... Este de aquí Que está lejos ¡Uh! ¿Qué tendrá este regalito? Vamos a ver ¡Qué chulo, Libby! ¡Qué bien empezamos! ¡Qué bien empezamos! ¡Me ha tocado algo muy divertido! Bueno, lo voy a enseñar ¡Me ha tocado! ¡Garón! Si el año solo ha hecho empezar No me ha dado tiempo a portarme mal Y en esta ocasión Voy a coger... Este regalo ¡Guau! ¿Qué tendrá este? ¿Qué tendrá? ¡No! ¿Qué, chiqui? ¡No! ¡Oh! ¡Regalo equivocado! ¡Ah! ¡Qué chulo! ¡Qué regalo! ¿Qué es eso? Son unas bolas De... Código Lyoko ¿Cómo serán? Vamos a abrirlos, chiqui Mira, tres bolas Tres y una más que hay aquí Cuatro Mira, y se mueven Se mueven dentro, mira ¡Guau! Trae un libreto con todas las bolas Por delante Y por detrás Mira ¡Un tapete! ¡Guau! ¡Un tapete! Claro Y lo que hay que hacer es tirar la bola Intentar llegar a la diana ¡Uh! ¡Qué ha pasado! ¡Uy! ¡Bien! ¡Aww! Libby, tira tú ¡Uy! ¡Por poco! ¡Bien! ¡Bien! ¡Uy! ¡Aww! ¡Pero está divertido! Creo que voy a coger, chiqui Este de aquí que es grande Y no creo que sea carbón ¡No creo! A ver ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto tan chulo? ¡Qué raro! ¿Qué es? ¡Un bolso! ¿Un bolso? Y tiene un botón Voy a darle ¡Guau! ¡Qué chulo, Libby! ¡Un bolso con luz! Pues, chiqui Mira Ya lo he sacado de la caja ¡Mira qué chulo! ¡Guau! ¿Y por detrás qué tiene una cremallera? Por detrás tiene una cremallera Pero es de mentira Ah, vale, vale Es de adorno Pero ahora te enseño Qué es lo que tiene por dentro De momento te voy a enseñar La parte de delante Que tenemos el botón Para encenderlo Y se van viendo Los diseños que trae programados Libby, en la cámara Parpadea Pero en realidad No parpadea Se ve perfectamente Mira, pues Este es un diseño Que son como burbujitas Este es otro Que es un diamante La cremallera Para abrirlo Le damos para allá ¡Guau! Y se abre ¡Mira, chiqui! ¡Qué chulo! ¿Y esto para qué es? ¿Para poner móvil? Esta zona es para que pongamos el móvil Que como ves Se adapta para distintos tipos de móviles Y esto es Para que se lo conectemos al móvil Y podamos poner nuestro diseño personalizado ¡No! Ahora vamos a hacer nosotros Nuestro propio diseño Y mira En este lado de aquí Es donde podemos guardar nuestras cosas La cartera Las llaves Y todo lo que queramos ¡Chiqui! Ya tengo bolso favorito Y es este Y mira ¡Guau! ¡Lol! ¡Encuentro el logo del canal! ¡Súper chulo, Libby! Tengo que practicar todavía un poco Para hacerlo más chulo Pero ¿Qué te parece? Para hacer el primer diseño No está nada mal Veo que tienes muchos regalos allí Así que voy a coger este Que es grandioso A ver A ver ¿Qué tendrá este? ¡No! No me engañas de nuevo Seguro que es algo chulo Pues es algo tan chulo como ¡Esto! ¡No! ¡Carbón! ¿Cuál cojo? Es que es muy difícil Este de aquí detrás Este ¿Qué tendrá esta linda cajita? Voy a mover estas para acá Y vamos a ver ¿Qué me tocará? Algo chulo Por favor Algo chulo ¡Oh! Me encanta Me encanta Y todavía no sé muy bien lo que es Pero como es Un libro ¡Me encanta! Es un libro para colorear Con una aplicación en 3D A ver Voy a colorear Este primero Que mira Es súper bonito Es un unicornio Me encanta Este es el que voy a colorear Y ya me he descargado La aplicación para el móvil Voy a ver ¿Qué es lo que pasa Antes de colorearlo? Voy a hacer Un poquito de trampa ¡Mira! El unicornio Pero está en blanco y negro Hay que darle color Es verdad Está en blanco y negro ¡Qué bonito! ¡Ay! No me lo puedo creer Es súper chulo ¡Ay! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay! ¡Qué cosa más chula! Voy a colorearlo Hay que darle color A este unicornio Bueno chiquis Ya lo he coloreado Lo he coloreado Un poquito rápido Porque estaba deseando De ver Cómo queda A ver ¡Guau! ¡Guau! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Mira! ¡Guau, Libby! Tienen las alas por dentro Verde y por fuera De color roja Porque así es como yo Se las he coloreado ¡Qué bonito, Libby! ¡Ay! ¡Qué cosa más graciosa! Y mira todos los colores Que yo he puesto Todos los colores ¡Guau! ¡Qué chulo! Me encanta, chiquis Me encanta ¡Mira! Y los corazones Que yo le he puesto En las alas Libby, es impresionante ¿Y sabes qué se me está ocurriendo, chiquis? ¿Qué? Que si le dais A muchos likes Haremos un 3 marker challenge Con este libro Por favor, dale a like Que estoy deseando colorear Más y más y más Me toca ¿Sí? Y te voy a quitar Este regalo grande ¡Guau! ¿Qué tendrá este? ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá? Una Dos Y ¿Qué hay, chiquis? ¡No! ¡No! ¡Gargo! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Oh! ¡No! ¡Carmo! ¿Y por qué? Pues no sé Mala suerte Bueno, pues me toca Y voy a coger El grande Este ¿Qué habrá aquí dentro? Vamos a ver ¿Qué es esto? ¡Un muñeco! ¡No! ¡Guau! ¡Qué bonito! Es como un tigre Como un león Libby, pero es muy bonito Mira, y se les tira el cuello Pues aquí tenemos a mi nuevo amigo Hola amigo ¿Cómo te llamas? ¡Ponedle nombre! ¿Cómo queréis que se llame este leoncito Tan gracioso Con su pelo rosa? Libby La verdad es que es súper chulo Chiqui, mira Además, habla Deja en los comentarios Como quieres que me llame Deja en los comentarios Como quieres que me llame Por favor Ponerme nombre Me lo paso un montón de bien Con los retos divertidos Bueno Libby Me toca Ya vamos por el último regalo Sí Ya tienes que coger el último Pues voy a coger Este Vale ¡Guau! Esto que es lo que es Y trae dos ¡Dos! Mira Libby Se llaman Megapods Libby Pues lo que hay que hacer Es empujar con un taquito Y tirar los otros taquitos Como ves Es muy difícil de tirar Mira Es verdad Se mantienen de pie Mira Así que Con el tirador que traes Vas a intentar tirar Algunos de los otros tres Una Dos ¡Guau! Van súper lejos Y no lo tiras Este juego es Súper Focante Bueno pues ya no puedo elegir Tengo que coger Este regalito ¿Y qué tendrá? ¡Uh! Esto pesa poco ¿Eh? A ver si va a ser Carbón otra vez No Es algo muy chulo Para el verano Me ha tocado Una bola loca ¡Guau! ¡Bola boom! ¡Bola boom! Esta bola es Muy refrescante Este juego lo tenemos Que probar Chiqui Pero En otro vídeo Chiqui Me ha encantado Este reto Me lo he pasado Un montón de bien Libby Ya queda poquito Para los reyes magos Es verdad Pero que no me traiga Tanto carbón No, no Esperemos que no nos traiga carbón A ninguno de los dos Libby Pues aquí está Todo lo que me ha tocado Dos carbones Las bolas de código lioco Los taquitos peleones Y la muñeca bailarina Y aquí está Todo lo que me ha tocado a mí Tenemos al leoncito Que le tenéis que poner nombre El libro en tres dimensiones Que me ha encantado El bolso Que es increíblemente chulo Un juego para el verano De la bola boom Y un carbón Bueno pues dejadnos en los comentarios Cuál de todos estos regalos Son los que más os han gustado Adiós Que os traigan muchas cositas Los reyes magos Y portarse bien Que ya queda muy poquito Sí, un poquito Ya me volvía Ya me volvía ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! Me lo paso un montón de bien Con los reyes divertidos ¡Sí! Portarse bien Que ya vienen los reyes magos Y dadle a like a este vídeo Y si te ha gustado este vídeo Dale a like Y suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!